¡Hola Clacks! Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. La guerra es como la caza. A los animales salvajes se les atrae explorando, con redes, esperando, acechando, rodeando y con otras estratagemas, más que con la fuerza bruta. Todo el arte de la guerra se reduce a una razonada y extremadamente circunspecta defensiva, seguida con un rápido y audaz ataque. Las batallas se ganan haciendo rotar al enemigo, atacando su flanco. Observa. Para poder obtener una ventaja mayor y más oportunidad de ejecutar mis maniobras, es llegar antes que ellos a esa posición de ataque y cobertura. Cambio de posición para un mejor ángulo visual para atacar. He perdido un compañero, pero pude derribar a tres enemigos. Solo queda uno. Y puedo ver que está desesperado. Quiere escapar, pero ya no podrá. Eliminado. Eliminado. Un arma como HK416 Es un arma que cuenta con una cadencia muy extraordinaria y con un daño óptimo. Con un disparo a la cabeza quitas 36 de vida, incluso mayor que el daño de la AK-117. Su única y pequeña desventaja es su retroceso. Pero no es algo que no se pueda controlar. Con una configuración precisa, eso se puede dominar bien. Analiza estas situaciones conmigo, donde verás el poder infalible de la M-13. Por aquí escucho disparos. Al parecer es un enfrentamiento entre escuadrones. Abatido. Escuché múltiples disparos. No creo que estos sean los únicos. Por aquí debe estar. Abatido. Baja confirmada. Los últimos vienen saliendo de la zona. Nos apuntan con un sniper. Y tienen equipado esa munición que paraliza a sus víctimas. Es imposible reanimar a mi compañero. Estamos separados. Mi último compañero los está enfrentando solo. Maldición. No pude ayudarlo. Estoy solo. No puedo arriesgarme tanto a rotar al margen de la zona. Ya se está aproximando. Y puede derribarme. Ni modo, no tengo opción. Hay que pelear. No hay tiempo para colocar placas. Voy por ese francotirador. Abatido. Es increíble ver lo rápido que mata la M13. A distancias medianas me atrevo a decir que es mucho mejor que el AK-117. Solo si sabes dominar su retroceso. Apunta demasiado rápido. Con su alta cadencia no le da tiempo de reacción a tu oponente. Hasta a distancias cortas el arma es letal. Su tiempo de recarga también es una ventaja. Ya que recarga en muy corto tiempo. El arma cuenta con muchos puntos muy positivos. Por ejemplo, su peso ligero. Eso es muy importante para un jugador rusher. También su capacidad de apuntar rápido. El arma cumple con los requisitos necesarios para un fragger. La M13 sin ninguna clase apunta igual de rápido. Es increíble su velocidad de disparo. Hice una configuración centrándome completamente en aumentar su precisión. Para obtener más estabilidad a la hora de disparar. También tomé en cuenta su estremecimiento por impacto. Para que el arma no despille la mira al momento de recibir impactos de balas. Acá mismo te dejo la clase por si quieres probarla crack. Antes de copiar la clase quédate a ver el video completo. Para que te sientas más seguro del arma. Nos vemos en un próximo video crack. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!